Boca quería ser el único puntero del campeonato y para eso necesitaba sumar de a tres en su visita a Pilar en su visita a Hebraica, cancha siempre complicada, gran marco de público y el Seneise va a tener un gran primer tiempo, va a ser superior a su rival el desborde de Rejala y quien aparece Franco Martínez Rivera para empujar la gran asistencia del paraguayo ganaba 1 a 0 el equipo de Hernán Basile que va a ir por más porque roba a Tafarel, toca con Geragui la pared de Tafarel y el que aparece es Andrés Santos para empujarla, para marcar el 2 a 0 todo ocurría en ese primer tiempo, Boca plasmaba su superioridad en la red y otra vez va a recuperar Andrés Santos que deja un hombre en el camino, tira la bicicleta y después define muy bien ante la chique de Kravetki, golazo de Andrés Santos, doblete para él y Boca se iba a ir ganando 3 a 0 al descanso en el complemento va a ir Hebraica, intentaba pivotear Cachete Lamas la pelota que sale y el que mete ese remate es Rodrigo Costegui la pelota pareció entrar, Boca pedía que había pegado en el palo Diego Riccio convalida el gol y las cosas 1-3 a pesar de las protestas discutían todos la cuestión es que Hebraica descontaba, se ponía en partido y Ari Birenguay arquero, jugador, remate, desvío en Pipi Jiménez, las cosas 3 a 2 se venía Hebraica pero no le iba a alcanzar en el final Boca iba a aguantar bien, iba a sostener el triunfo para llegar a la punta para ser el único líder del campeonato y para sumar 3 puntos muy importantes